Un cohete al espacio lanzado por Japón tras el intento fallido de hace un año, esta vez sí, la misión espacial salió bien. Estamos hablando de la actualidad de la Agencia Espacial de Japón, que lanzó el sábado un segundo modelo de prueba del nuevo cohete Insignia H-3. Casi un año después de que el primero fallara debido a problemas de encendido del motor, esta vez sí pudieron lanzarlo al espacio. La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón y el contratista principal Mitsubishi Heavy Industries planean que el H-3 reemplace el cohete H-2A de dos décadas de antigüedad, con la esperanza de que sus costos más bajos y su mayor capacidad de carga útil les ayuden a obtener pedidos de lanzamiento de clientes globales. El cohete volará durante unas dos horas y luego liberará dos microsatélites y una masa ficticia que simula la carga útil de un satélite. JAXA organizará una conferencia de prensa más tarde ese día para explicar el resultado de la misión.